Música A mujeres hoy en día usan cabello cortito Y quedan como jirafas a nuestro estero y pajarito El marido se va al trabajo para ganarse el puchero Y ella con la vecina se pasa sacando el puro Se levanta la piel, se lava la cara, se pega una peinada Se empieza a pintar, se va a la modita, respira, respira Y por el marido tiene que pagar, llegando a las doce no está la comida Se va hasta el boliche, si hambre, compra el pobre marido que llegue cansado Con ese día me lo quiera arreglar Pobrecito ese marido, eh Por eso querido amigo, un consejo temor Te voy a dar, búscate una del campo, que no te va a hacer gastar Se pinta con papel de color, la ceja en corcho quemado Remanete de poco peso, el anillo de copelita Se levanta la piel, se lava la cara, se pega una peinada Se empieza a pintar, se va a la modita, respira, respira Y por el marido tiene que pagar, llegando a las doce no está la comida Se va hasta el boliche, si hambre, compra el pobre marido que llegue cansado Con ese día me lo quiera arreglar Y seguimos con el continuadito, al estilo de los caté Si vengo arrancando el poncho, agarrenlo como quiera Soy criollo y tengo plata, no tomo en copas ajenas A ver este gringo bonichero, sirven a toda la vuelta Que le tiro con la cara Al gente güey que me desprecia Soy criollo pa' lo que guste Y tengo plata aquí donde quiera No vivo para engasado, almamentado por la quecera A la tengo miedo a la flor, a la le temo a la sanguera Y se ha recorrido fantana, macheteado por la caldera Soy caray, chale, desmano, el que grita y les aguanta Y si tengo ganas de pelear Ha de ser porque tengo plata Soy criollo trabajador Si vengo a gringo lo que guste Que si me doy vueltacito No ha de ser pocharamusta Soy criollo pa' lo que guste Y si tengo plata aquí donde quiera No vivo para engasado, almamentado por la quecera A la tengo miedo a la flor, a la le temo a la sanguera Y se ha recorrido fantasma Macheteado por la caldera No vivo para engasado, almamentado por la quecera No vivo para engasado, almamentado por la quecera No vivo para engasado, almamentado por la quecera No vivo para engasado, almamentado por la quecera